Una denuncia que presenté el primero de diciembre contra Alfredo Jalife Ramper y quienes resulten responsables por dos delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Luego dice, es que Jalife es misógino. ¿Qué tiene que ver la representación de una mujer que es inepta como la Cloutier Carrillo de Martínez con el éxito de Rocío Nagle en la Secretaría de Energía y con Raquel Buenros, lo que fue extraordinaria en el SAT? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, yo soy Pamela Ceballos y esto es La Bandida y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, el día de hoy vamos a estar platicando acerca del proceso legal que enfrenta la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier en contra del doctor Alfredo Jalife. Y esto porque, pues bueno, ella considera que este señor la ha estado difamando durante muchísimo tiempo y que todo lo que él dice, pues es completamente falso. Eso de que sus más cercanas estuvieron en la marcha del INE, que es falso, que son antimexicanas, que es falso, que cuando se les pidió que se frenaran los proyectos de exploración en cuanto a temas de litio en diferentes estados y ella decidió no hacerlo, es falso. A pesar de que el presidente ha rectificado esta información, pues bueno, te invito a que te quedes aquí conmigo porque esta señora planea meter al doctor Jalife a la cárcel y que le pague una cantidad muy fuerte de dinero. Pero no solamente eso, sino que también ahora ya está empezando una campaña completamente pagada en redes sociales donde, bueno, cuentas grandes de Twitter se prestan. Y resulta que ahora se filtra que todo este presupuesto que se está ofreciendo estas cuentas, que es cerca de 25 millones de pesos, sale del gobierno de la Ciudad de México. Así que, bueno, esto está impactante, impresionante, porque no es la primera vez que un acto de corrupción de este tipo sucede. Pues Tatiana Cloutier y Alfonso Romo ya habían sido señalados de haber recibido amablemente más de 50 millones de pesos a cambio de apoyo para candidaturas. Pero esto a la señora se le olvida. Así que, bueno, aquí vamos a recordarle un poquito todo esto. Y es que justamente, ¿no? Lo más importante es que el día de hoy ella publica, perdón, el día de ayer ella publica este video donde menciona, híjole, la verdad es que está fuerte. Ahorita vamos a platicar por qué. Que ella fue a la Fiscalía de Nuevo León a rectificar una denuncia en contra de Alfredo Jalife, ¿no? Dice la exsecretaria de Economía, hace público que rectificó una denuncia en contra del geopolítico libanés Alfredo Jalife y responsables ante la Fiscalía General de la República de Nuevo León por difamación. Aquí está justamente el video. Y a mí me suena mucho varias palabras que ella menciona, pero lo más fuerte es que se cuelga de movimientos feministas para pedir apoyo. Mujeres, apóyenme, oiga, señora. Una cosa es apoyar en cuanto suceden situaciones de agresiones familiares en casa, de mujeres que, bueno, por el simple hecho de ser mujeres no pueden obtener un puesto o el mismo sueldo que un hombre. Cuando dicen, no, es que ella no, porque no es mujer, ella no le podemos dar el cargo porque es mujer. Ese tipo de cosas es las que se apoyan, ¿no? Que una persona que ya estuvo en el gobierno, que se le ha señalado de muchos actos de corrupción, diga que entonces la defendamos y no difundemos información acerca de ella en redes sociales. O sea, entonces, ¿qué es esto? ¿Un chantaje emocional en cuanto a las mujeres? Ok, vamos a verlo. Pues vengo saliendo de la Fiscalía de Nuevo León, vengo saliendo de hacer una ratificación a una denuncia que presenté el primero de diciembre contra Alfredo Jalífer Ramé y quienes resulten responsables por dos delitos principalmente y los que se le sumen en términos de difamación y violencia política. Es importante recalcar que el señor Jalífer ha venido haciendo a lo largo de los últimos meses diferentes entrevistas, mensajes y diferentes medios ha utilizado a través de las redes sociales para difamarme y para agredirme. Algunas de las difamaciones que normalmente vemos y nos venimos acostumbrando, porque como dice el dicho y el propio presidente, pizna que algo queda. Me parece que es importante poner un alto porque ninguna mujer tiene por qué ser agredida políticamente y por otro lado difamada ni mujer ni hombre. La difamación, la difamación y me tomo la posibilidad de leer, la difamación son comunicar una acusación hacia otra persona en donde mancha su honor, su dignidad, su reputación, siempre sin fundamento. Y esto es lo que ha hecho el señor Jalífer y no lo podemos permitir. Por eso, el día de hoy, he venido a ratificar a la fiscalía y lo digo en redes sociales. Algunas de las personas que ya empiezan o empezaban a creerse lo que este señor decía, me comentaban, pues si no es cierto, ¿por qué no ha hecho nada? Eso me orilló, me obligó a dar este paso que vi el primero de diciembre y que hoy he venido no solamente a ratificar, sino a extender mi denuncia propiamente que hice el primero de diciembre. Te invito a ti especialmente, mujer, a que nos apoyes dándole un paso más para sumar a otras mujeres en defensa. Todo esto empieza con una palabra y termina en cosas que a ti y a mí no nos gustan. Y lo digo una vez más, terminando con la frase hermosa de mi amigo Santiago Pando. Una vez por mí y por todas mis compañeras. Híjole, la verdad es que está bastante fuerte, sobre todo porque ella acude a la Fiscalía del Estado de Nuevo León. Creo que ni siquiera la FGR, como mencionan aquí arriba. La realidad es que va a ser un proceso largo, complicado, porque ella no tiene pruebas para decir no, híjole, yo hice todo lo que se me pidió y lo que se tenía que hacer en la Secretaría de Economía. Creo que eso, pues, no va a ser fácil, pero sinceramente dice palabras muy fuertes en cuanto al querer chantajear a las mujeres. No, no por ser mujeres tenemos que apoyarla ni tener que decir que estamos de acuerdo, como es el caso de aquí, ¿no? De esto. Esta cuenta de Twitter, fíjense nada más, publica este fragmento de una entrevista y dice, Tatiana señala que la campaña de difamación que emprendió el misógino charlatán de Jalife tiene que ver con qué personaje se elogia rumbo al 24 y busca beneficiar con sus difamaciones y chorradas. Esto tiene que ver también con esta campaña anticipada que ya tienen muchos por delante, porque por supuesto que esto buscará afectar su carrera política. Efectivamente, y creo que podría haber algo de esto, y esto la autoridad lo tendrá que evaluar y analizar a la hora de llevar a cabo la investigación por parte de la denuncia. Yo le digo, llama muchísimo la atención y siempre hacer las vinculaciones. ¿A quién le beneficia y cuáles son los nombres o las cosas que este señor, o las personas a las que este señor elogia y todo lo demás? Y en cuándo y en qué momento y qué es lo que dice de mi persona, pero eso le tocará a la autoridad y no a mí en lo personal. Repito, la difamación es grave, la difamación es ensuciar el buen nombre de una persona sin pruebas y me parece que es grave lo que este señor ha hecho y tiene que responsabilizarse por ello. E incluso el doctor Jalife le contesta, vamos a escuchar. El principal, que es el asunto del gas, Rusia y Arabia Saudita jalaron juntas y al revés, bajaron la producción en dos millones de barriles, primordialmente Arabia Saudita. A México, gracias a las gestiones excelentes de Rocío Najle, no nos tocaron nuestra producción. Es decir, ahí es donde se ve la eficiencia. Y luego dice, es que Jalife es misógino. ¿Qué tiene que ver la representación de una mujer que es inepta como la Cloutier Carrillo de Martínez, con el éxito de Rocío Najle en la Secretaría de Energía y con Raquel Buenroslo, que fue extraordinaria en el SAT? O sea, estoy hablando muy bien de dos mujeres, pero por su aptitud, por su eficiencia. Y obviamente a la otra, que le voy a echar porras por estar regalando el litio y por toda su ineptitud, nada más por ser locuaz. Además pertenece al bloque plutócrata de Monterrey. Ella tiene otros amos, que obviamente es totalmente antimexicana. Aquí hay por ahí uno que ni tiene licenciatura, no está a favor de ese concepto de que es antimexicana. Porque él mismo se cree Gachupín. Bueno, es otro tema, pero ya en lo principio. Y bueno, aquí está. Pero lo extraño de todo esto es que, fíjense nada más, ¿no? Aquí dice, así se ve una cuenta que pertenece a una agencia sin convicciones y con ataques por encargo. ¿A qué se refiere? Bueno, de que son cuentas que crecen sus seguidores y después cobran a los políticos para hablar bien o mal de alguien, tal cual. El mantenimiento de esta cuenta no sale en 25 millones de pesos que se pagan del erario de la Ciudad de México. Necesitamos más voces militantes y menos cuentas simuladas. ¿Por qué? Pues bueno, aquí está el tuit que ya les había enseñado y del video que vimos. Pero resulta que algunas semanas antes estaba comentando de esta forma. Dice, no hay que descartar, puede ser real, algunos lo opinan. A Tatiana no le gustan las responsabilidades. La invitó AMLO al gobierno federal y no quiso. En la Cámara se la pasó votando en abstención para evadir la responsabilidad en iniciativas torales en todos los casos pretextos, puros pretextos, ¿no? Entonces, fíjense nada más, esto es grave porque, pues así como esta, hay muchas cuentas que se dedican justamente a eso. Pero lo más fuerte de todo esto, que nos cuesta 25 millones de pesos que se pagan del erario de la Ciudad de México. O sea, que o alguien del gobierno de Claudia Sheinbaum está involucrado o incluso ella también está enterada y está de acuerdo, o al menos no en desacuerdo, ¿no? Lo cual sería algo muy, muy grave porque ustedes saben que en estos momentos ella es la que está más fuerte en cuanto al camino a la candidatura a la presidencia en 2024. Entonces, creo que es importante el prestar muchísima atención aquí. ¿Y por qué se los digo, no? La verdad es que platicábamos al principio que Tatiana Cloutier ya había sido acusada de recibir 50 millones por candidaturas de Morena junto con Alfonso Romo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues bueno, esto es evidente que se va a repetir en el 24. Y no digo que esté bien, pero es algo que pasa. Y que a lo mejor en el 24 Tatiana no va a ser la que reciba los 50 millones, pero quizá ya vimos, ¿no? Por la candidatura de Coahuila, quien estuvo ahí, pues estuvo Mario Delgado, estuvo varios de los consejeros, estuvo Durazo. Entonces, creo que eso va a seguir pasando. En este caso es muy grave porque, pues bueno, Tatiana Cloutier está pagando, ¿no? Para limpiar su imagen a cuentas de Twitter, a canales de YouTube. Entonces, creo que es importante el tomarlo en cuenta, sobre todo porque aquí tenemos esta, pues gran antecedente, un fuerte antecedente, donde sabemos que ella ya ha cobrado por hacer cosas y ahora obviamente no le costaría nada pagarlo, ¿no? Pero justo aquí se platica, y fue el exrector de la Universidad de Hidalgo, que él habría entregado dinero a cambio de 10 candidaturas a diputado federal. Bueno, en esto, en cuanto a las diputaciones federales, lo que prácticamente pagaban era para ni siquiera hacer campaña. O sea, imagínense la gravedad que los metieran en la lista plurinominal. Y obviamente, como Morena es el más fuerte, pues entrarían prácticamente directo, ¿no? Gerardo Sosa Castelán, en el ojo del huracán, el viernes de la semana pasada, Santiago Nieto informó que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo recibió 150 millones de dólares provenientes de 22 países, por ello se congelaron sus cuentas, de acuerdo con el titular de la UIF. Se inició una investigación por presunto lavado de dinero, y fue ahí donde Santiago Nieto, que para mí sigue siendo uno de los mejores elementos que ha tenido la 4T, pues descubrió cómo a Tatiana se le había entregado este dinero. Algo muy fuerte, la verdad es que no me sorprende, pero sí me entristece muchísimo que quiera colgarse de causas y movimientos con el movimiento feminista, que es genuino y que de verdad hace mucha falta, porque cuántas mujeres no han pasado por situaciones de agresión simplemente por ser mujeres, ¿no? En sus casas, en sus trabajos, en la calle, en el día a día, para que esa señora venga a decir que ella por ser mujer no le tienen que publicar sus trapitos, que ella por ser mujer nadie le puede decir sus verdades ni recordarle sus actos de corrupción. O sea, primero va y entrega el litio y luego viene y llora y dice que no porque es mujer. O sea, yo creo que no se vale. Y bueno, amigos, pues llegamos al final de este video y yo los quiero invitar a que me dejen aquí en los comentarios ustedes qué opinan al respecto, apoyan al Dr. Jalife o apoyan a Tatiana Cloutier. También te invito a que me regales tu like y que me ayudes compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!